Esta fue la condición del cielo que prevaleció durante este lunes 3 de enero aquí en Pérez Celedón, pero a mitad de semana podrían presentarse algunas lluvias vespertinas, según el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional. Hacia el fin de semana se proyecta un nuevo aumento en la presión atmosférica que estará intensificando progresivamente la intensidad del viento, y lo cual podría traer nuevamente precipitaciones mañaneras. El pronóstico para esta semana indica que entre lunes y miércoles la nubosidad de poca a parcial durante las mañanas. Durante las tardes, predominio de nubosidad parcial, posibles lloviznas en sectores montañosos. Entre miércoles y jueves, mayor probabilidad de chubascos aislados en el Pacífico Central y Sur del país. Y noches, entre lunes y miércoles, predominio de nubosidad parcial a nivel nacional y la posibilidad de lluvia aislada en varias partes del país. Entre miércoles y jueves, posibles chubascos aislados también en el Pacífico Central y en el sur de nuestro país. En los sectores montañosos, pero particularmente en los pasos de montaña, se estarían percibiendo ráfagas ocasionales de viento, particularmente hacia el final de la tarde y sobre todo durante la noche. Por otra parte, la brisa húmeda del Pacífico estará generando condiciones un poco más nubladas para este día en las regiones del Pacífico Central y el Pacífico Sur, lugares en donde también podrían presentarse algunas lluvias de muy corta duración, pero cerca de la costa, hacia el final de la tarde. Eso sí, previendo que hacia los sectores montañosos, predomine nublado hacia el final de la tarde y primeras horas de la noche. En el Pacífico Norte, predominará el buen tiempo que se ha venido presentando en los últimos días, con temperaturas que incluso pueden estar alcanzando los 35 grados Celsius durante la tarde. La temperatura máxima durante esta semana en la región brunca será de 33 grados y la mínima en 17.